Luego de viajar más de 3.500 kilómetros desde Táchira, Venezuela, Julián Punzón se enfrenta junto a sus tres hijos a las bajas temperaturas de la Ciudad de México. Para calentarse se refugia en la central de autobuses del norte desde la noche del 24 de diciembre. El frío está mortal, horrible, o sea, para nosotros que no estamos acostumbrados en el frío, nos pega demasiado. Espera que en los próximos días el clima les permita retomar su camino hacia Estados Unidos. Afuera de la terminal, decenas de familias se han instalado mientras retoman fuerzas. Encienden fogatas para calentarse. Cristian lleva tres meses de camino desde Honduras, pero ha tomado un receso. Teme que conforme se acerca la frontera, el frío encrudesca. Me pongo hasta seis, cinco abrigos encima y me pongo dos pantalones en noche para dormir y me pongo unos tres pares de calceta. El frío está muy fuerte y si uno se va para otro lado puede morirse hipotermia o enfermarse. Y aquí uno no tiene familia, no tiene mamá, no tiene papá, pues no tiene a quién llorarle. Pues uno se la juega solo, pues aquí a las manos de Dios que siempre está acompañándolo a uno. Por la mañana vio partir a familias de venezolanos que dejaron regados juguetes, zapatos y crayones de sus hijos. Así como los mensajes con los que pedían ayuda para continuar su camino. En este sitio quedó una cama improvisada de cartón, una cobija y los artículos de familias venezolanas que pernoctaron con este intenso frío antes de continuar su camino hacia los Estados Unidos. Con imágenes de Raúl Matus, con uno Ricardo Rivera.